La anterior fue de Chivilcoy, la anterior fue de La Bancaria, te conozco gente de Buenos Aires. Sí, señor. Bueno, y esta obra es hecha por actores y directores de acá, de Pebojo. Es un estreno absoluto, así que el tipo este sábado está de fiesta absoluta porque la verdad que es una obra muy interesante para ver y bueno, y con gente de acá, que es lo que a nosotros nos gusta realmente presentar. Bueno, la obra, para aquellos que les interesa la estación, el autor es Miguel Ángel Francisco. Los actores son Claudio Medina y Florencia D'Amato. Y la dirección es de Claudio Medina, que es el actor principal también, ¿no? Bueno, la estación es un drama, es un encuentro entre un hombre y una mujer en una estación de tren ambientada en algunos años atrás y bueno, trata sobre el encuentro de estas dos personas, la vida, la muerte, el amor, el deseo, en una noche que se hace eterna, ¿no? Donde hay distintas situaciones, ¿no? Se vive de todo un poco. Es una obra que dura una hora, 60 minutos. Es un drama, ¿eh? No es apta para todo el público, sino que es para mayores de edad. Y bueno, toca realmente temas bastante fuertes, ¿no? Pero es una obra que está muy jugada y yo creo que va a ser un éxito porque son buenos actores. Así que es un lindo espectáculo para ir a ver a los que les gusta realmente el drama y para ver a dos actores nuestros de acá de Pehuajó, hechos acá. Así que bueno, están todos invitados siempre el sábado a las 20 de agosto a partir de las 21 a 30 horas y el domingo 21 a partir de las 20, como siempre, ¿no? Las entradas anticipadas al TIP, al 478890, salen al año. Bueno, como venimos trabajando siempre. Repetime la última parte. Lo que digo, las funciones es el sábado 20 de agosto a las 21 a 30 horas y el domingo el 21 de agosto a las 20 horas. Y las entradas son anticipadas y las que quieren anticiparlas, pedirlas por anticipado al TIP, al 478890, que es el teléfono de la CTA, ¿no? ¿Cuánto es el valor? Que no salió y se cortó el valor. El valor de la entrada, ¿cuánto es? 80 pesos el valor, Babi, para la entrada. Sigue siendo el dinero. Sí, sigue siendo el 80 pesos, sí, sí, sí. Bueno, Marcelo, te agradezco mucho y que tengan una vez más éxito. Y bueno, hemos estado cumpliendo con esta institución que está trabajando bien y que todos los fines de semana nos entregue alguna cosa nueva y positiva, ¿eh? Bueno, en la semana, si Dios quiere, yo voy a estar llevándoles a la radio, como siempre, un par de entradas para que puedan sortear con su audiencia para el próximo fin de semana porque van a ser seis presentaciones, esta obra, que esto fue lo que me olvidé de decirles. Este fin de semana y dos fines de semana posteriores van a estar presentándose en el TIP, así que en la semana, si Dios quiere, que viene, voy a estar llevándoles dos entradas para que sorteen con audiencia, para aquellos que les interese ir al teatro y les guste la obra. Marcelo, muchas gracias. No, gracias a ustedes y saludos y que tengan un fin de semana. Nos vemos dentro de un rato. Bueno, cómo no, cómo no. Chau, un abrazo. De esta manera hemos estado en contacto con Marcelo Mizzotti, que nos dio precisiones sobre, bueno, la presentación en el día de mañana sobre una obra en el TIP.